Así pues, tras 5 años de espera, estamos en Elder Scrolls V, Skyrim. Como os iba avisando a mis seguidores del Minecraft y demás Let's Plays que hago, por fin tengo en mis manos el Skyrim, y eso significa que hoy es el 11 del 11 del 11. He estado media noche esperando a poder jugar este juego, y por fin lo tengo aquí, así que aprovecho tener mi nuevo micrófono y crear una nueva partida. Aviso que hoy será un capítulo muy corto, ya que simplemente quiero enseñar un poco el juego, y bueno, más que nada introducir el Let's Play, porque son las 2 de la mañana, mañana tengo universidad y he estado toda la noche esperando a que me dejen descargar el juego. Por fin lo han hecho y... sin más esperas, entro. Por cierto, el juego está en opciones gráficas máximas, me lo puso así por defecto, o sea, escaneo mi portátil y me puso superior, lo cual es encantador. Pero bueno, dejemos de escuchar mi dulce voz. Ah, bueno, antes de empezar el juego, digo que mi Let's Play de Minecraft, la primera temporada se puede dar por finalizada, pero no temáis, la segunda se grabará tan pronto como saquen la 1.9, que será después de la Minecon, el 18 de noviembre, creo. Pero bueno, pronto será la segunda temporada. Mientras tanto tendremos Skyrim y Dreamfall y demás, demás, demás. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Nivel 1? Oh. Y como los pergaminos predijeron a las negras en la helada, cuando hermanos vayan a la guerra serán desplegadas. Alduin, azote de reyes, sombra antigua liberada para saciar su hambre y... devorar el mundo, creo. Nah. Citas aleatorias. VCs de Game Studios. Presenta. Let's Play Skyrim en perfecto castellano. Ah, esto es épico. Un aplauso. Menudos gráficos. Eh, tú. Al fin has despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta, Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo. ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Andados. Somos todos hermanos y hermanas, gran húmedo. Silencio ahí. ¿Y qué pasa con él, eh? Un momento, porque... Sí, sí, sí. El ratón va muy lento. Eso quiero cambiarlo. Sensibilidad... ¿Dónde está? ¡Puah! Dificultad... Sí, bueno. Creo que si puedo... Y no puedo. Iba a bajar un poco... Bueno, da igual. Mucho mejor. ¿Qué tal, Salem? Estás hablando con Ulfric Kappa de la Tormenta. El verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión. Pero si te han capturado. ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos. Pero Sobrengar nos aguanta. ¡No! Esto no está sucediendo. ¡Esto no está sucediendo! Eh, ¿de qué pueblo sales? El ratón de caballos. ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a los... Paraje de Rory. Yo... Soy de paraje de Rory. General Tulio, señor. El vertuco está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Sor, Mara, Dibela, Inares, Akatosh. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo, el general Tulio, gobernador. Parece que los salvos lo acuerdan. Tus elfos. Juro que han tenido algo que ver con él. Esto es Celg. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Pilota unará a esa aguamiel con fruto de... Es gracioso. Tenido. Estores, las disimperiales. Tienes que ir dentro, cachorri. ¿Por qué? Quiero ver a los soldados. A la casa. Ahora, baña. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La ambientación es suprema, desde luego. Y sí, me doy cuenta de que estoy sonando muy alto. De hecho, a ver si puedo cambiarlo. Un momento. Creo que así está mucho mejor, ¿verdad? Sí. Bien, volvamos, pues. Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Oh, un momento. Se me olvidó poner más sensibilidad. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Cuando oigáis vuestro nombre. Uno a uno. Al Imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Un Jarl de ventanas. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. La ambientación es buenísima. Un bar de cauce boscoso. Loki. De paraje de rojo. Loki. No, yo no soy un rebelde. No puedes hacer esto. ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? No. Espera. Eh, tú. Paso al frente. Esos eran cuatro pasos. Yo, pues... ¡Buenas a todos! Soy... ¿Un nórdico? No. ¿Un orco? No, soy un orco. Creo que soy un nórdico. Un cajita de estos seguro que no. No me gustan eso. Los imperiales tampoco me gustan mucho. Aunque bueno, a lo mejor sí que podría ser un imperial. Porque eso de comercio-diplomacia... Jejeje. Guardia rojo, no. ¡Buh! ¡Ey! ¡Qué guay! Con el click cambias a donde mira. En vez de derrotar al personaje. Me gusta mucho más. Elfo oscuro... Pues... Tampoco. Ya tuve suficiente en Morrowind. Elfo de... ¡Buh! ¡Qué feo! Bretón... No, no me gustan. Argoniano... Bueno... Son guays. Pero no. Y alto elfo... ¡Buh! ¡Feo! Imperial... Sí. ¿Nombre prisionero? ¿Qué? Bueno... R... Hecho. Eh... No... Espera. Cuerpo... ¡Ajá! No, no. Tono de piel... Bueno... Yo soy blanquísimo. ¿Cómo se cambia? Ah, vale. Ah, cambia. Cambia, he dicho. Cambia. Bien. Blanquísimo. Peso... Soy muy gordo. ¿Qué va? Bueno... Tampoco soy... Teraquítico, coño. Algo así. Cabeza. Cabeza. Complexión. No soy de los tíos más musculosos, ¿no? Ah, ni siquiera es eso. ¡Buah! ¡Sucidad! ¡Ja! Me encanta. No, seamos limpios. Color sucio, no. Cicatrices, tampoco. Pintura de guerra, no. Color de pintura de guerra, tampoco. Tampoco, cara. Tipo de nariz. No soy muy bueno modelando a mí mismo, así que mejor hago algo simplemente que me guste. Sí. Algo así, sí. Parece bien, de momento. Es la parte más emocionante del juego. Dejadme mi tiempo. De hecho, puedo cortar aquí y vuelvo cuando ya lo tenga hecho. Así que hasta ahora. Bueno, aquí estoy de nuevo. Algo así hice. No se parece nada a mí, pero es guay. No. Sí, ahora sí que está hecho. Se llama... ¿Qué? Mayúscula. ¡Riden! ¡Buenas a todos! Aquí es Riden y esto es Let's Fly Skyrim, capítulo 001. Bienvenidos al mundo. Bueno, será un Let's Fly de Skyrim. Lo jugaré mucho. Y será completamente en castellano, por supuesto. Con vuestro tan bien amado anfitrión. Yo vamos. Sí, estoy lejos. Puta. Lo siento. Nos aseguraremos de devolver tus restos a Ciro. Sigue al capitán. Me gusta que incluyan eso de... De dónde vienes en... Tu origen, digo. En la conversación. Es guay. Ah, soy más alto que todos vosotros. Volte capa de la tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe. Pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Uy, uy, uy. Tú comenzaste esta guerra. Subiste a Skyrim en el caos. Y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Sí, general. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aetherio. Que las bendiciones de los ocho divinos sean... Por el amor de las calles y acabemos con esto de una vez. Uy, el verdugo. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados me sonríen, imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Toma, hostia. Hostia. Que brutal. Este me cae bien. ¿Yo? No. No, 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 no. Tranquilidad. Sí, voy a morir ahora. Un curioso... ¿Empiezo? ¿Comienzo? Sí. Muy al estilo de Morrowind. No, no quiero empezar así. Oye, no me mates. Te puedo... Hostia. ¿Qué te...? ¡Es a la muerte! ¿Qué haces aquí? ¡Vete al huevo! Hostia. Esto es brutal, ¿eh? Eh... Quiero irme de aquí. Vamos. Quiero escapar. Dame el control de mi personaje. Ah, bien. Vámonos. Pero corre. ¿Será? Dios. Cierra la puerta. Con magia. ¡Qué emoción! Lo siento, ya estoy de vuelta. Tuve que parar un momento. Y bien. Ya que estamos bien metidos en el juego. Voy a guardar. Modo de partida. Y... Me temo que voy a parar aquí este capítulo. Porque solo era una introducción. Mañana es viernes y tengo casi todo el día libre. Así que... Procuraré... Grabar muchísimo. De hecho, voy a grabar muchísimo. Y... Como esto es como una especie de test, espero que me digáis todos los problemas que hayan surgido. Si había lag, que sí que había un poco. Si sueno demasiado alto, porque es un micrófono nuevo, aún tengo que acostumbrarme y configurarlo bien y eso. Y demás, demás, demás. Sugerencias, como siempre, comentad en el vídeo, en mi canal. Suscribiros y pinchad en la publicidad. O como os plazca. ¡Hasta la próxima! Nos veremos en Skyrim, novatos. ¡Masí! Sí.